Hola mis amores, soy yo, Eric Glam, el único e inigualable yo. Mis amores, en este video les voy a presentar 5 cajitas diferentes que yo he estado guardando de mi suscripción que tengo con BoxyCharm. Yo sé, me he hecho a la desidia, no he hecho una reseña, no he hecho un video, no les he mostrado los productos que he recibido. Pero dije, ¿por qué no hacerlos todos en un solo video? Y pues aquí ustedes van a poder ver qué productos tú recibes más o menos cada mes con la suscripción de BoxyCharm. Así por si no te has suscrito y te interesa, pues bueno, te suscribas porque no hay ninguna mejor opción que recibir maquillaje que con esta suscripción, mis amores. La suscripción les sale súper económica, 21 dólares. Obviamente solamente está limitada en Estados Unidos y Canadá, pero los productos que ustedes reciben en esta suscripción, chicas, valen la pena totalmente. Entonces, les voy a presentar 5 cajitas, 5 meses que he recibido mis productos de BoxyCharm en este video. Si les interesa ver, pues continúen viendo, mis amores. Pero antes que continuemos, no olviden de suscribirse a este canal si no lo han hecho. Ya saben lo que tienen que hacer, mis amores. No soy su papá que les tiene que decir lo que tienen que hacer. Pero si se les olvidó, pues ya les recordé, ya les recordé. Denle un toquecito a la campanita también, mis amores, para que no se les olvide cuando hay un nuevo video en mi canal. Y así YouTube les envía una notificación como un recordatorio. Sin decir más, continuemos. Hola, mis amores. Soy yo, Eric Lan. Bienvenidos a mi canal. Y bueno, mis amores, para no hablar tanto y no hacer este video más largo de lo que tiene que hacer, pues vamos a comenzar con la primera cajita. La primera cajita es la del mes de enero, chicas. Entonces, les recuerdo, esta suscripción ustedes la pueden hacer. Es una suscripción mensual que ustedes pagan 21 dólares al mes. Y van a recibir ustedes productos cada mes, son 4 o 5 o a veces hasta 6 productos de medida completa. Entonces, es un tamaño completo. Y son productos que les va a dar a ustedes la oportunidad de probar diferentes compañías, diferentes marcas y a la misma vez crecer su colección de maquillaje. Esta suscripción solamente está disponible en Estados Unidos y Canadá. Pero poco a poco irán ellos cambiando su suscripción y posiblemente amplifiquen los lugares en los que pueden hacer envíos. Pero comencemos, chicas. La primera cajita de enero se ve más o menos así. Aquí están todos los productos. Y la temática de este mes es de ROCK 2018. ROCK 2018. Entonces, es como un buen inicio al año. Entonces, tiene como una temática de ROCK. Vamos a ver qué producto nos llegó. El primer producto que a mí me llama la atención, por supuesto, es esta paleta que dice Glam Metal. Es una paleta de la marca The Crown. Esta paletita, chicas, se ve de buena medida, se ve de buena calidad. Y aquí nos dicen el folletito que está valorizada en 25 dólares. Entonces, con la paleta ya recibimos nosotros el valor de la suscripción. Abriendo la paleta, estos son los tonos que ustedes van a ver. La mayoría de estos tonos son metálicos. El único que no es metálico es el negro. Los demás son metálicos y brillositos. Entonces, será un poco difícil para usar la paleta por sí misma. Tendrá que ser usada en conjunto de alguna otra paleta. Pero la temática de la paleta es metal. Entonces, tiene que ser como metálico, medio brillosito. La segunda cosa que veo aquí en mi suscripción es este primer de la marca de Dr. Brandt. La marca de Dr. Brandt, chicas, es una marca perfecta y excepcional para el cuidado del cutis. Esta marca ha puesto muchísimos productos en el mercado que los pocos que yo he probado me han fascinado, me han ayudado tremendamente a mi piel. Entonces, cada que reciba un producto de Dr. Brandt, estoy contento. Una cosa sí, los productos de Dr. Brandt son un poquito más costosos. Un poquito más costosos a comparación de otros productos de la consistencia similar. Este producto que es un primer, que es para el maquillaje, pero es iluminador. Entonces, tiene un poquito de brillito, me imagino. Este primer está valorizado en 38 dólares, chicas. Wow, casi el valor de dos cajitas viene en este primer solamente. Entonces, ahora, chicas, el tercer producto que recibí es esta paletita pequeñita de Pure Cosmetics. Esta es de la colección de Complexion Authority. Es una colección que acaban de sacar a principios del año, de hecho. Pero ya estamos a mayo, ¿eh? Y siguen sacando productos bajo esta misma colección. Pero, esta paletita es de Bronze y Brighten. Entonces, es para broncear y para iluminar. Al abrir la paletita... Ay, está fuerte y se siente de buena calidad, la verdad. Al abrir la paletita, estos son los tonos que ustedes van a ver. Entonces, aquí vamos a ver un rubor. Aquí vamos a ver un iluminador. Y aquí vamos a ver un bronceador. Esta paletita está valorizada en 25 dólares, chicas. ¡Wow! El cuarto producto que recibimos en nuestra cajita de BoxyCharm es este lapicito de la marca It Cosmetics. Ustedes ya me conocen. Yo he estado utilizando los productos de It Cosmetics religiosamente desde hace mucho, mucho tiempo. Y no puedo decirles cuánto lo adoro y cuánto me fascina. La marca de It Cosmetics, chicas, no solamente es una marca de cosméticos, pero también es una marca que tiene muchas cositas para el cutis de la piel y el cuidado de la piel. Todos tienen anti-aging, que es anti-envejecimiento, tienen vitaminas, tienen antioxidantes. Cosas que no solamente te ayudan a tu maquillaje, pero te ayudan también a tu piel a largo plazo. Entonces, este lapicito, que es para los ojos, las cejas, tiene biotin, vitaminas de biotina. Entonces, son muy buenas para el crecimiento del cabello y de las uñas, como te lo pones en las cejas. Me imagino que es para estimular el crecimiento del cabello y de las cejas. Otras vitaminas. Este lapicito está valorizado en $24. Y el último producto en la cajita de Enero es este labial que nos llegó de Girl Lactic. Es un labial mate y el tono se llama The Muir. Y es un labial como rosado, pero quemado. Se ve muy bonito, muy buena calidad. Y vamos a hacer un pequeñito swatch para que ustedes vean qué tono se ve, qué tal se ve. Tiene bonito color, miren. Ahora ustedes háganme saber cuál de todos esos productos fueron su favorito de la marca, de la marca, de la cajita de BoxyCharm que recibimos en Enero, chicas. Entonces, háganme saber aquí en la sección de abajo, en los comentarios, cuál de esos productos fue su favorito. Bueno, mis amores, ahora les voy a presentar la segunda cajita que recibí de mi suscripción de BoxyCharm, que esta es la de Febrero. En esta cajita vamos a recibir varios productos que tienen la temática de Galaxy Glow, que es como de la galaxia, no sé. Y viendo la cajita, viene con todos estos productos, los cuales se ven atractivos. Obviamente la primera cosa que van a notar es este set de brochas que van a recibir de la marca Crown, que es un trío, tienen estas tres. Y aquí están las tres brochitas, chicas. Al ver estas brochitas, inmediatamente me recuerdan de las brochas que yo tengo de Wet n' Wild, que tienen este color de la manita, pero este también el mismo color de las cerdas. Entonces, esperemos que la calidad sea mejor que esas, porque las que yo tengo de Wet n' Wild son súper económicas, cuestan un dólar cada una. Y estas tres brochitas en el set están valorizadas en $29 dólares. La verdad, creo que son un poquito caras, especialmente cuando me recuerdan de esas brochitas que yo tengo de Wet n' Wild. Pero vamos a hacer una probita en otro video y veremos si la calidad es mejor. El siguiente producto que recibí en mi cajita de BoxyCharm es este, ¿qué es esto? Es un Exfoli Lips Plumping Lip Exfoliator, que es un exfoliador de labios y aparte les ayuda a hacerlos un poquito más gorditos, como que se los hincha un poco. Y viene así el producto, es de la marca Pure Cosmetics, viene como cristalino, color transparente. Y no se ve mal el producto, se siente de buena calidad. Este está valorizado en $17 dólares. El tercer producto que recibí es este de la marca Cover FX. Todo producto que yo he recibido hasta ahorita, hasta la fecha de Cover FX, me ha fascinado. Y este es un Shimmer Veil. Entonces, ¿qué es? ¡Uh! Me encanta el color. Miren qué bonito color. Es como un rosado metálico. Entonces, este es un producto para los ojos, pero aquí dice que es para todo tipo de piel y se puede usar en cualquier parte de la cara. Entonces, ¿qué tal se ve este producto, chicas? ¡Wow! Miren qué bonito brilla. Ya me imaginé yo haciendo muchísimos looks con este producto. Me encanta el color, chicas. Y este color es Amethyst. Y este está valorizado en $28 dólares. ¡Wow! Mucho producto. Muy buen valor. Ahora, el cuarto producto que recibimos es este delineador de la marca The Vintage. La verdad, se siente un poquito como chajita, baratito. Y está valorizado supuestamente en $21 dólares. No creo que valga $21 dólares este delineador, pero quizás la calidad es mejor que otras. Entonces, este es el otro producto que recibimos. Y el último que recibimos, chicas, la verdad, sí que me sorprende. Es esta paletita de la marca Ofra Cosmetics. Es una paletita magnética y viene adentro ya con un refill, viene con un rubor. ¿Ok? Entonces, este es el tono de rubor. Y esta es la paletita. La verdad, está perfecta. Yo tengo muchísimas ya sombras que no tienen espacio donde ponerse. Entonces, esta será perfecta para poderlas poner todas. Muy, muy incontento con esta. Esta está valorizada en $19 dólares por la paleta y $12 dólares con el rubor. Entonces, $31 dólares en esta paletita de Ofra Cosmetics. Muy satisfecho. Y bueno, mis amores, la tercera cajita que recibimos en este mes es la de marzo, claro. Y esta cajita viene con muchos productos. Vamos a ver qué tal se ven. Abriendo la cajita, estos son los productos que van a recibir. Se ve bien. La primerita cosita que me llama la atención es esta cosita de aquí, este rubor. Vamos a ver qué tal. Entonces, la temática de esta cajita, chicas, es vacation. So, vacaciones, pero como en bay, como mi amor. Y bueno, la primera cosita que vamos a hablar es este rubor que es de la marca Pretty Bulger. Este rubor dice aquí que está valorizado en $26 dólares. Y el empaquetamiento de este rubor, chicas, se ve precioso. La verdad, está bonito como para ponerlo de decoración. Y así es como se ve el tono. Un tono muy bonito, muy versátil y es bueno para diferentes tonos de piel. Aunque para mí es un poquito oscuro, pero bueno, siempre me gustaría probar diferentes tipos de colores. Entonces, no me importa. Muy bonito, valorizado a $26 dólares. Un poquito caro, pero lo agarré en BoxyCharm. Entonces, ahí te ahorras un poco. El siguiente producto que me llamó la atención, chicas, es este set de brochas de la marca The Vintage Cosmetics Company. Este set de brochas está bonito. El empaquetamiento se ve como si fuera un producto vintage, así viejito. Y a mí me encanta recibir brochas, chicas, porque así yo tengo la oportunidad de crecer mi colección. Estas brochitas están bonitas, se sienten de muy buena calidad. Aquí nos dicen el empaquetamiento que están valorizadas en $23 dólares y $15 centavos. Muy, muy bonitas. Se sienten de buena calidad al tomarlas en la mano. Muy contento. El tercer producto que viene en la cajita es esta cajita que dice Three iGel Packs. Son tres paquetes de gel, de cositas de gel. Es un parchecito de gel que te pones aquí en el pómulo y te ayuda, no sé, a eliminar el cansancio o te ayuda a hidratar. No sé, pero vamos a probarlas. Vienen tres en este y es de la marca South Main y están valorizados en $10 dólares. No es el producto que yo me imaginaría que recibiría en mi cajita de BoxyCharm, pero de igual manera aprecio cualquier producto que tenga que ver con el cutis de la piel. El cuarto producto que recibimos en la cajita de BoxyCharm es esta máscara. Este, ¿cómo se llama en español? Mascara. Se dice... Rimmel. Este Rimmel de la marca Butter London. Se llama Double Decker. Se ve bueno. Se ve de buena calidad. Está valorizado en $20 dólares. Este Rimmel. Y así es como se ve una vez sacándolo del empaquetamiento. Se ve de muy buena calidad y tiene suficiente producto. Tiene 12 mililitros. Más que suficiente, chicas. Y se ve muy grande la brochita. Esperemos si sí funcione. Aquí dice que te levanta hasta 200% de volumen en tus pestañas. Entonces, ya veremos qué tan cierto es eso. Y el último producto, chicas, es mi favorito que recibimos en esta cajita. Sí que se esmeraron en el empaquetamiento. Miren, viene con esto para protegerlo. Y luego un plastiquito todavía. Y luego todavía viene con este papel. Y aquí está la paleta, chicas. Esta es una paleta que hizo Pure Cosmetics en colaboración de BoxyCharm. Y, mis amores, los tonos que reciben en esta paleta están hermosísimos. Todos estos tonos, chicas, son como súper divertidos. Son buenos. Me gustan este amarillo, este moradito, este negro. O sea, todos los colores aquí están padrísimos. Perfectos para crear looks dramáticos. Llenos de color, divertidos. Y ahora que ya, pues, estamos en el verano para hacer colores más llamativos. Entonces, muy, muy contento con esta paleta. Está valorizada en $36, chicas. Ustedes ven por su cuenta qué tanto producto reciben a cambio de $21 que les cuesta la suscripción. Y bueno, mis amores. Ahora con la cuarta cajita. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. La cuarta cajita de BoxyCharm. Recibimos muchos productos que tal vez les van a gustar. Cuando abrimos la cajita, chicas, así van a ver los productos que recibieron. Y aquí hay varios productos que estoy súper, súper contento. El primer producto, chicas, que estoy súper fascinado. Ya vieron en el principio la cajita de que fue de enero. Que recibió un producto de la marca de Dr. Brand. Bueno, este es el segundo producto que he recibido hasta la fecha. O no sé si es del tercero. Pero en estas cajitas que les estoy mostrando es el segundo producto de Dr. Brand. Y así es como se ve. Estoy súper contento, chicas. Este es una mascarilla. Y se llama Vacuum Cleaner. Y este está valorizado en $47. ¡Wow! Qué mejor valor, chicas. La verdad. Con este producto solamente compran dos cajitas. Y aquí ya recibieron el valor de la suscripción. Y el segundo producto que estoy súper contento es esta paleta de Colourpop, chicas. Ya me conocen ustedes. Todo lo que tenga que ver con los iluminadores, con los unicornios, con las sirenas, con los seres místicos. A mí me fascina. Pues miren. Recibí esta paleta de Pure Cosmetics, chicas. Cuando salió esta paleta la primera vez, no la compré y me sentí tan mal porque yo la quería. Bueno, pues ahora que la tengo, estoy súper emocionado. Así es como se ve el empaquetamiento. Para que vean qué bonito está. Y cuando la abrimos, así es como se van a ver los tonos de adentro. ¿A poco no está preciosa? Y miren los colores, chicas. Qué bonitos colores. Son colores muy coloridos, muy versátiles. Son como más pasteles. Son definitivamente diferentes colores, pero pasteles. Entonces son súper manejables. Tienen una buena mezcla de colores mate y de colores brillosos. Entonces, súper, súper contento con ellos. Miren nada más así de sequitas cómo se ven los tonos. Esta paletita está valorizada en $16, chicas. Muy, muy contento con ella, la verdad. Este fue el segundo producto, chicas. Ahora el tercer producto que recibí es este iluminador líquido de la marca de Tarte Cosmetics. Ya me conocen. Soy una donita glaciada. Todo lo que tenga que ver con los iluminadores, aquí estoy. Y este es un iluminador líquido, chicas. Muy versátil. Así es como se ve el empaquetamiento. Se ve que tiene muy buena calidad. Este producto, chicas, está valorizado en $29. Entonces, wow. El cuarto producto que recibimos es este labial líquido de la marca Ades New York. Ya he recibido un producto de Ades y la verdad no estuve muy satisfecho. No fue de mi agradar. Pero, pues bueno, vamos a darle una oportunidad. Este es una consistencia diferente. Es como tipo brillo. Entonces, no es mate. Es como un brillo. Y tiene muy bonito color, miren. Uh. La consistencia está un poquito gruesa. Lo cual es bueno. Hace que les dure un poquito más. Y este está valorizado en $24, chicas. Y el último producto que recibí fue este de la marca The Brow Gal. Es un Insta Tint Tinted Eyebrow Gel. Es un gelcito para las cejas. Muy bien. La cerda está muy bonita, miren. No está mal. No está mal. Muy contento con esto. Este está valorizado en $22, chicas. Entonces, no fue una cajita mala. La verdad, yo estoy súper contento con el producto de Dr. Brand. Y con mi paletita de Colour Pump. Y bueno, mis amores. Ahora les voy a presentar la última cajita que recibí en mi suscripción de BoxyCharm. Y esta es la cajita del mes de mayo. Estoy súper emocionado, chicas. Esta es una de las cajitas que no he puesto mucha atención. Entonces, estaré aquí experimentando qué producto recibí junto con ustedes. Y bueno, la temática de esta cajita, chicas, es de Boxy Bash. Me imagino que es el cumpleaños de BoxyCharm o el aniversario. Entonces, espero que sea una cajita muy, muy buena. Cuando abrimos la cajita, chicas, estos son los productos que van a ver a primera vista. Estoy súper emocionado de un particular producto que es este. Es un delineador de la marca de Pretty Vulgar. Si ustedes recuerdan, una de las cajitas anteriores recibí un rubor de la marca de Pretty Vulgar y me fascinó. Bueno, aquí está otro producto de Pretty Vulgar y está súper padre, chicas. Miren qué bonito se ve. Miren nada más el empaquetamiento. ¡Qué precioso está! ¿A poco no las enamora? Está muy, muy bonito este producto. Y este, chicas, está valorizado en $24. El siguiente producto que recibí que estoy súper emocionado de poder probar es este producto de la marca Cover FX. Y es un primer, chicas, pero blurring. Entonces, me imagino que disminuye la apariencia de los poros. Miren cómo se ve. Este producto está valorizado, chicas, en $38. So, aquí ya llevamos la mayoría del valor de esta cajita, chicas. El tercer producto que recibí o productos es este set de brochas. Ok, son dos aquí. Una que es esta brochita para la... Uh, está súper suave. Esta es una brocha para la cara, o sea, para polvo. Wow, las cerdas están súper suaves y está largo el... ¿Cómo se llama? ¿El palito? Está súper suave, chicas, las cerdas. Muy bueno para los polvos. Y aquí para los... Debajo de los ojos. Muy, muy bonita. Muy buena calidad, chicas. Y esta brocha está valorizada en $27. Y de esta misma marca recibimos este trío de brochas. Que es para los ojos. Entonces, aquí vamos a ver tres. Este trío de brochitas está valorizado en $45. Un poco caras, en mi opinión. Pero quizás la calidad es súper buena. Y el último producto, chicas. Bueno, no el último. Es uno de los últimos. Es este labial mate. Que es una colaboración que hizo BoxyCharm con la marca que se llama The Beauty Creations. Y vamos a ver qué tal se ve la calidad o la consistencia. Muy bonito color. Está un poquito líquida la pigmentación. Pero... Mmm. Y huele como a rosa. O a cereza. O a fresa. No sé, algo. Algo tropical. Está bonito. Este está valorizado en $10, chicas. Y el último producto que recibí. Es un producto que se ve bueno. Es este. Viene así. Una. Una. Dos. Tres. Y aquí está. Ah, es un producto de la marca de Pure Cosmetics, chicas. Ya conocen varios productos de la marca de Pure Cosmetics. Les he mostrado en las otras cajitas. Y este es como para la cara. Entonces, es para los contornos y el iluminador. Así es como se ve más o menos. Estos dos son para los contornos. Y estos dos son iluminadores. La verdad, está bonita la paleta. El cartón se siente un poquito baratito. No de muy buena calidad. Pero con que funcione esto, no me importa. Este está valorizado en $30. Wow. Y bueno, mis amores. Esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Aquí ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver 5 diferentes cajitas. Para que tengan la idea de qué tipo de productos ustedes pueden recibir en su suscripción. De BoxyCharm. Recuerden que suscribirse a BoxyCharm es solamente $21 mensuales. Y tienen que ser residentes de Estados Unidos o de Canadá. Yo les recomiendo 100% esta suscripción. De una de las únicas suscripciones que en realidad yo les recomendaría. Si ustedes se quieren suscribir, pueden utilizar mi link que les voy a poner aquí en la sección de comentarios. Ese link es como de referencia. Ustedes van a recibir ciertos puntos por suscribirse a través de ese link. Y yo también recibiré varios puntos que podemos canjear por más productos. Bueno, mis amores. Espero les haya gustado este video. La verdad estuvo padre para mí enseñarles todo esto. Me siento como un niño de Navidad con nuevos productos. Espero les haya gustado. Chicas, déjenme saber en la sección de los comentarios aquí abajo qué producto fue su favorito. Qué cajita les gustó más. Cuál de ellos les gustó más. Y si ustedes se suscribieron, qué productos ustedes recibieron que tal vez yo no recibí. Y bueno, mis amores. Muchísimas gracias. Si les gustó este video, compártanlo con todos sus amigos, tíos, abuelas. A novios, novias, amantes. Con quienes ustedes quieran. Y si no se han suscrito a este canal, por favor suscríbanse. Y denle un toquecito a la campanita para que no se les olvide ningún video que ponga en mi canal. Las adoro y los adoro. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chau.